Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video mas de Maestra de Letras Mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo mi primer video que trata de libro vs película Y en esta ocasión la película y el libro que voy a discutir es Miss Peregrine y el hogar para niños peculiares Como ustedes saben recientemente se estrenó la película Y yo el domingo por fin, después de muchísimo tiempo fui a verla Y pues el libro lo leí como por junio o julio, la verdad no me acuerdo muy bien Pero si fue por esos dos meses que leí el libro, Planeta me regaló la edición con la portada de la película Y pues el libro me gustó muchísimo porque como la forma en que este escritor trató toda la historia de los niños peculiares De Miss Peregrine y en especial de Jake No pues me encantó, es una historia muy original que vale la pena que se conozca Y pues si quieren saber más acerca del libro, aquí en la caja de descripción les voy a dejar el link a la reseña del libro Y de la película bueno, cuando yo vi el trailer no pues me emocioné Y más cuando supe que el director de la película era Tim Burton Porque como ustedes saben, Tim Burton, amo sus películas, me encantan Y cuando supe que él iba a ser el que realizara la película, dije no pues que mejor director que él Y pues a mi en lo personal la película no me decepcionó Si hay elementos que cambian porque voy a aclarar una cosa Cada vez que hacen una adaptación de un libro a película es obvio que le van a cambiar cosas Pero aquí lo que no entiendo es como muchos se molestan por los cambios que hay Hay algunas películas que incluso son mejores que el libro y los cambios que hay son buenos Pero claro, no todas las películas sucede lo mismo Hay unas que de plano son nefastas y nada que ver con el libro Ya sé que en muchas ocasiones ha pasado eso Pero en esta ocasión a mi si me gustó la adaptación Pienso que si le dejó los elementos principales del libro Para que en la película fuera entendible Porque la película dura dos horas Y yo creo que si hizo un resumen bastante bueno de todos los elementos esenciales que hay en el libro En cuanto a efectos especiales Cada uno de los niños peculiares me encantó como fueron los efectos especiales Fueron muy buenos La verdad a mi me gustaron bastante Claro hubo elementos que no me gustaron Porque aquí en el libro Emma es la peculiaridad de Emma en el libro Es que ella tiene la habilidad del fuego Y en la película Emma la ponen como que ella puede flotar Y esta Emma y la chica de fuego tiene otro nombre no me acuerdo Es así, su amiga nada más Eso fue el único elemento que no me gustó Y perdónenme este fue de spoilers Lo siento ya voy a avisar cada vez que digo un spoiler Ese elemento a mi en lo particular no me gustó Otro elemento que no me gustó fue que no profundizaran tanto en la relación de esta Emma con el abuelo de Jake Porque ese es uno de los elementos que a mi en lo particular más me gustó en el libro Yo estaba así de pues que les pasó Porque el abuelo no se quedó con ella O sea ese elemento para mi era algo muy importante Yo esperaba con eso que en la película lo reflejaran Y pues no fue así Y pues eso es una de las cosas que me molestaron Pero fuera de eso toda la película me gustó La forma en que recrearon las fotografías que hay en el libro a la película Me encantó Ese fue un elemento increíble porque Ay pero me déjenme les muestro una fotografía Que quiero que la vean Y perdón si no traigo lentes en esta ocasión Pero subieron un pequeño accidente Y pues no me van a dar mis lentes ya arregladas hasta dentro de dos días Bueno esta es la foto De Miss Peregrine en el libro Y en la película es la misma silueta La misma imagen Solo que con la actriz Y ahí si se me hizo muy chistoso Porque ella tiene así como que un traje Un traje más moderno Y en la fotografía es igual Y con su pipa y todo Nada más que el traje pues si es diferente Y no está en corba Sino que se ve joven Ese fue un elemento que me gustó Cada fotografía que en el libro aparece La recrearon en la película El efecto de como Miss Peregrine se convierte en el halcón peregrino Oh me encantó Eso estuvo genial No, no La verdad yo no me lo imaginaba muy bien en el libro Pero con la película No, me encantó Otra cosa que creo que a muchos les molestó Si es que ya fueron a ver la película Y si no pues aquí les diré Es que en el libro Creo que la mayoría ya saben que termina Y yo dije Ah no, pues donde llega esa parte del libro Pues ya se va a acabar la película Y sorprendentemente no Justo donde aparece la escena Donde termina en el libro Continúa Y yo la verdad no sé Es una suposición mía Este Pues Digamos que Tim Burton Nos spoileó el segundo libro Con el final de su película Porque como les digo La escena en donde supuestamente El primer libro termina En la película Llega esa escena Pero se sigue Y este Pues creo que En ese aspecto me molestó también Pero fuera de eso Yo soy de esas personas Que aunque les spoilen las historias Yo las leo O sea Si tomo en cuenta lo que me platican Pero Yo aún así leo las historias Porque Otra película que yo fui a ver Y este Leí el libro después Es la de Nerf Un juego sin reglas De hecho Esa es una de mis lecturas De octubre Yo primero fui a ver la película Porque me invitó una amiga Y ya luego Y ahorita estoy leyendo el libro Y la verdad Este Yo aún así lo leí Desde cero Igual va a pasar con esta Si ustedes no han leído el libro Y Van a ver la película Pues en esta ocasión Yo les juro que Primero lean el libro Y después vean la película Porque si hay Cosas que deben de entender Antes de ir a ver la película Pero en lo general Me gustó mucho la película Ni siquiera Sentí las dos horas Me fueron así Súper rápido Como agua Por eso si la quieren ir a ver Este Adelante Si no quieren leer el libro Igual es entendible Creo que es lo Lo factible de las películas Que aunque no leas el libro Entiendes de que va la historia Y bueno Esto sería todo Por este video de crítica De libro a película Espero que les haya gustado Es mi primera vez Así que si no salió muy bien Lo siento Pero entonces Espero que vayan a ver la película Y si ya la vieron Pues ya saben Déjenme sus comentarios Aquí abajo En los comentarios Y nos estaremos viendo En otro video Hasta luego